Hoy en día, todos buscamos información de salud en Internet. Por ejemplo, Carlos tiene psoriasis y busca consejos para mejorar su calidad de vida. Y a Marta le gusta cuidarse, así que busca información sobre nutrición, ejercicio y salud emocional. Javier busca rutinas de ejercicios para mejorar el bienestar de su madre. Ana y Juan son padres de dos niños y les gusta estar informados sobre la salud de los pequeños. Para todos ellos y para ti, hemos creado Tú cuentas mucho, un espacio de información sobre salud y bienestar, donde ponemos a tu alcance consejos, rutinas y recursos útiles para tu día a día. Además, toda la información procede de fuentes contrastadas, como sociedades médicas y científicas, webs de referencia en el sector de la salud, así como de la innovación desarrollada por Novartis. Tu salud es el eje central de nuestro esfuerzo. Porque para nosotros, Tú cuentas mucho.